Esto es Movie Fitness Now, una cobertura médica para jóvenes quería estar presente en las redes de una manera novedosa y relevante para fidelizar a sus afiliados y atraer nuevos En internet abundan los videos de películas o de entrenamiento Pero que una los dos temas, no Presentamos Movie Fitness La combinación perfecta en un formato innovador En Movie Fitness nos metemos en el mundo del entrenamiento, el baile y el deporte detrás de las grandes películas Quiero ser Deadpool ¿Querés ser Deadpool? ¿Lo podemos lograr? Lo podemos lograr Quiero ser Rey Por supuesto ¿Sí? Que la fuerza esté contigo Es muy difícil ser Schwarzenegger Es difícil pero no es imposible ¿Lo lograremos? Probemos diciendo la palabra Shazam Shazam Primer ejercicio para ser Capitana Marvel ¿Vamos a hacer lagartijas? Esto es así El pecho tiene que llegar al bosu Brazos separados Piernas abiertas Codos hacia atrás Ancho de hombros Y no pases con el pecho la línea de las rodillas Siempre la cola más abajo Este es un ejercicio de resistencia aeróbica Donde sumamos fuerza de piernas y rotación abdominal ¿Se hizo Momoa? No le interesa entrenar De hecho, solamente lo hizo para su personaje en Liga de la Justicia Y para Aquaman, su película en solitario ¿Cómo cambiaste tu cuerpo y la mente en este superhéroe? Sí, bueno, el cuerpo fue... He estado en el gimnasio seis días por semana durante los últimos 18 meses o así Y comiendo muy, muy estrictamente A través de stories en Instagram y posteos en Facebook Se promocionaban los nuevos capítulos Las gráficas combinaban el afiche de la película Con elementos de fitness Now triplicó el engagement promedio de la competencia Recordá que este y todos nuestros videos exclusivos Los podés encontrar en nuestro canal de YouTube Y en nuestras redes ya mismo